Hoy en el podcast menos podcast de todos los podcasts, ya que no cumple con toda la podcastidad que han definido todos los podcastistas contemporáneos con respecto a la podcastinación normal que debe tener un podcast, vamos a hablar sobre esos aprendizajes que nos dan algunas series. En especial una serie que se llama How to get away with, una palabra que yo no puedo mencionar porque si la menciono me desmonetizan el video y tú escuchas y mencionó la palabra tal, entonces excremento para ese video. Entonces ya ustedes pueden imaginarse que se trata de How to get away with nada. Libros, música, películas, series, recomendaciones con humor en el podcast del Sensei. Bienvenidos al podcast del Sensei, yo soy Ariel Santana. Sensei absolutamente en nada, es decir, nada, nada. Hay expertos en todo, yo soy experto en nada, cinta negra en disparate y un gurú en recomendaciones canallas. Simplemente llegamos gracias a nuestros amigos de Remolacha.net, una página fea pero informativa. Gracias a nuestros amigos de Ansaga Health, con toda una gran variedad de productos naturales para la belleza y la salud. Y nuestros amigos de Global Swap, una forma social de comprar y vender. Entra a GlobalSwap.com y comienza a comprar y vender sin ningún intermediario. También gracias a la doctora Adonaida Peña Rivas, especialista en nutrición, obesidad, bajo peso y alimentación especializada en autismo. Síganla en Instagram como arroba.dra.adonaidapr. Bien, y nuestro amigo Barcelosito estará pronto este viernes 14 de mayo en Trasnoches. Así que entre ahora a Tix.deo y compre su boleta con tiempo. De igual forma, les recuerdo que abrimos una nueva función del Sensei en Comedy Club este sábado 10 a las 5 de la tarde. Entra a Tix.deo y compre con tiempo porque ya la de las 12 se llenó. Entonces, si usted lo deja para el último día, me va a decir lo mismo de siempre. Siempre he querido un show tuyo de stand-up y nunca puedo ir. ¿Por qué no puede ir? Porque no la compra temprano. Muchísimas gracias y nos vemos allá. De las series se aprende mucho. Las series norteamericanas normalmente se circunscriben en varias profesiones. Que son la profesión de médico, la profesión de detective, la profesión de abogado y la profesión de policía. Esas son las que más hemos visto, aparte de la vida matrimonial, de lo que son series. Cuando uno ve series, por ejemplo, como House of Cards, uno dice, wow, así es la vida de los políticos. Y de repente uno ve una acción de un político y dice, me recuerda a House of Cards. De igual forma, hay gente que es muy osada y cree que porque ha visto Grey's Anatomy o porque ha visto a Doctor House, cree que puede discutir con un médico y decirle a un médico lo que tiene que hacer. Nunca haga eso. No se los recomiendo. Por más ciencia que usted vea en una serie de médicos, no intente hacer eso. Pero hace unos días yo comencé a ver de nuevo How to Get Away with Murder. Digo comencé a ver de nuevo porque la había visto en un principio y dejé de verla. Razones con las cuales no recuerdo hace mucho. Y comencé a verla con mi esposa de nuevo. Y peculiarmente me encontré con esto. Ustedes saben que hay un caso que ha indignado profundamente a la República Dominicana, que es el asesinato de estos dos jóvenes pastores que iban en su carro con dos personas más y los detuvieron en un retén en Villa Altagracia. Parece que no se pararon, parece que no obedecieron tal como querían las autoridades y le propinaron 24 disparos. Ha sido una cosa muy trágica, muy cruel, muy indignante. Pero más indignante es cuando tú ves a la barra de la defensa de los policías. Y lamentablemente no hay forma de no acordarse de How to Get Away with Murder. Miren lo que dice el abogado de la defensa de los policías que mataron a esos muchachos. Nosotros nos incorporamos a la defensa el día de hoy con relación a este proceso. Y de verdad que ocurrió un hecho lamentable, que nadie quiso que hubiese ocurrido. Sin embargo, nosotros estamos aquí con una misión específica. Velar por el cumplimiento de las normas del debido proceso de ley. Independientemente de qué hecho ha ocurrido y quiénes sean los responsables. El debido proceso debe estar por encima de todo eso. Y la ciudadanía tiene que acostumbrarse a eso. Y en ese sentido es que la defensa técnica de Anthony Castro Pérez ha decidido hacer un planteamiento con relación a impugnar el tribunal que presidía el día de hoy. Debido a que un expediente de 158 páginas lo entregaron hoy para revisarlo. Supuestamente en un periodo de una hora y tomaron 45 minutos haciendo las copias. En ese sentido notamos un nivel de hostilidad de parte del tribunal con la intención de conocer esto de manera rápida. Inmediatamente uno se acuerda de la serie How to Get Away with Murder. Que para el que no la ha visto trata sobre una profesora de derecho penal que ella le llamó así a su materia. Dígase, se trataba de defender. Ella siempre era abogada de defensa de gente que había asesinado a otro. Y ella decía, esta materia se llama ¿Cómo defender a un asesino? How to Get Away with Murder. Y ella involucraba mucho a sus estudiantes y planteaba la forma en que usted defiende a una persona culpable. ¿Cómo usted se sale con la suya aun cuando su defendido mató vilmente a otra persona? Y una de las primeras cosas que ella utiliza es desacreditar al jurado. Desacreditarlo. Es decir, no son competentes. Este caso está viciado. Y cuando uno ve eso en series y después lo ve en la vida real, uno dice, wow, wow, se quieren salir con la suya. Uno no sabe cómo también eso triunfa en la vida real. Ahorita triunfan. Ahorita estos tipos salen libres. Ahorita el caso está viciado. Ahorita no hay pruebas suficientes. El expediente no está bien argumentado. Y nos quedamos simplemente con la indignación. Y ya esto lo hemos visto en las series. Pasa en TNT. Pasa en la vida real. No hay forma que uno no piense en una serie como esta cuando uno se encuentra con vainas así. Y yo vi esto, recuerdo que lo vi en Instagram y lo único que atiné a comentar fue un capítulo más de How to Get Away with Murder. Bueno, pero eso pasa. Igual pasaba, decía al principio, con House of Cards y un presidente que teníamos. Sí, un presidente que él era de un partido. Y él comenzó como presidente de la Cámara de Diputados. Y había otro de su partido que se hizo presidente. Y después buscó la forma de hacerse presidente. Ya ustedes conocen y se imaginan en quién yo pienso cuando veo House of Cards. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. En ese mismo tipo yo pienso porque se me parece mucho. Y duele que la realidad de muchas series sea la realidad de República Dominicana. Si usted nunca ha visto How to Get Away with Murder, véala. A mí no me gustan mucho las series de abogados realmente. Ni de jueces ni nada por el estilo. Pero esta sí me llamó la atención porque esta trata del descaro de los abogados de la defensa. Yo siempre he tenido la percepción de que un abogado es una persona que tiene el permiso de decir mentiras. Y esto es un poder que se le otorga. Es decir, cuando está en el estrado. Si en el estrado puede decir cualquier vaina y él no va a caer preso. Aún su defendido sea culpable y se demuestre que es culpable. El abogado no va a caer preso por las mentiras que dice ahí. Ni por todas las artimañas que intenta usar. Es decir, el Estado le da ese permiso. Y a mí, como nunca me llamó la atención como profesión. Nunca tuve esa pasión así de querer ver series como esta. Pero How to Get Away with Murder es algo que usted, aunque odia a los abogados, aunque no le gusten los abogados, usted la verá. Y le va a gustar. Le va a gustar porque los que aprenden estos muchachos después tienen que llevarlo a la práctica. Es decir, son pasantes que trabajan con la profesora y luego tienen que vivir en carne viva. Lo que es defender a un asesino. Y más allá. Esta está disponible en Netflix y está disponible en su pirata favorito, donde quiera que quieran verla. Así que es una excelente serie producida por Shonda Rhimes, que no produce nada malo y protagonizada por Viola Davis, que hace una actuación fenomenal. Hasta aquí esta recomendación de hoy, esta pequeña disertación de hoy. Es bueno ver series. Sí, es bueno ver series y uno le saca muchas cosas a las series. Yo soy fanático de ese tipo de cosas. Por eso yo trato de leer muchos libros que tienen que ver con la filosofía de las series, con todo el trasfondo filosófico, psicológico de muchas cosas que disfrutamos de la cultura popular. Así que esta es una buena pieza. No sé si yo he dicho la palabra murder, bien murder. Yo digo murder porque me acuerdo de Murder, Chirot. Murder, Chirot. Pero espero que YouTube no nos haya desmonetizado por esa simple palabra. Les recuerdo que pueden dar like, que pueden suscribirse, que pueden unirse a nuestra comunidad de miembros. También tenemos un Patreon, patreon.com barra red santana. Allí pueden cooperar con este proyecto. Igual pueden comentar y si no encuentran que comentar, saben que pueden decir una de las tres palabras mágicas. Yes, cool, wow. Se despide de ustedes un querido servidor, al que suelen llamar el Sensei, aunque a cierta gente le moleste. Hasta la próxima. Libros, música, películas, series. Recomendaciones con humor en el podcast del Sensei. ¡Suscríbete al canal!